Cabe duda que desde que empecé a trabajar con Dave Stockton, pues bueno, las primeras semanas me dio mucha información y hay que ir filtrándola y eligiendo lo que te gusta, lo que te va, las sensaciones que te van y yo creo que hemos llegado, estamos justo en ese momento donde yo creo que ya lo tenemos, ¿no? No quiero decir con esto que ya esté pateando como Los Ángeles, pero creo que estoy muy cerquita de conseguirlo incluso esta semana hemos hecho un cambio importante, estaba pateando un pad con un pad yo muy largo de más de 37 pulgadas, lo que me generaba mucho ángulo en la muñeca izquierda al tener los brazos más pegados al cuerpo y esta semana le hemos quitado dos pulgadas para intentar de esa manera tener los brazos un poco más relajados y más colgando de manera más natural y de esa manera pues tengo el brazo izquierdo un poquito más recto y es más fácil llevar el palo en línea hacia el hoyo. Vamos a ver qué tal funciona. He hablado mucho, de hecho ayer en la cena aproveché y estuve, me senté con él en la barbacoa que hicimos en casa y fui muy directo y le pregunté a ver Dave, ¿qué hace falta para ganar un mayor? Él ha ganado dos, sus jugadores han ganado varios y bueno, estuvimos hablando, me estuvo contando, incluso esta mañana ha venido y me ha dicho que había estado pensando en lo que le había dicho anoche y bueno, me ha dado unas sugerencias, unos consejos no de cómo ganar un mayor, porque no hay una fórmula secreta, pero sí de cómo afrontar la semana y bueno, es más un tema de actitud y de visualización, prácticamente como él enseña el pad, él enseña el pad pues muy de visualizar cómo lo ruido la bola, de visualizar la bola entrando en el hoyo o sea que es un poco todo va unido, pero desde luego es bueno tener alguien como Dave Stockton que te puede aconsejar habiendo ganado, habiendo estado en esa tesitura y habiendo ganado dos PGA's y habiendo perdido por ejemplo un máster que quedó segundo detrás de Gary Player, sin duda además, no sé, es un... si no fuera golfista y vería un tío con una chaqueta verde por la calle y a menudo hortera, pero es que es bien bonita la jodida y no sé, Chema igual, o sea, Chema, tengo la confianza para hablar de todo con él y le he preguntado muchas veces y de los dos másters, dónde estuviste más nervioso, cuál te gustó más y te cuenta unas cosas, te cuenta historias y te cuenta cosas que desde luego te hace sentir que todo el trabajo que hacemos y que a lo largo del año más, que yo creo que nunca es suficiente yo creo que tenemos que trabajar más y... porque yo creo que la sensación de lograr un logro vamos, algo como lo que han hecho Seve y Chema, de ganar no uno sino varios mellos tiene que ser increíble incluso el tema también psicológico, Dave me está ayudando mucho con el tema psicológico de cómo afrontar las vueltas y cómo visualizarme haciendo cosas buenas y no ser tan exigente y a veces tan negativo es que el bosque es un cabrón el bosque es lo que tiene ¿Es esa filosofía? no, no es esa filosofía la filosofía es... la filosofía es diferente la filosofía es que la has lanzado al bosque, pero obviamente no la has lanzado al bosque a propósito o sea, tú has intentado hacer todo lo posible para poner la bola en calle pero la has lanzado al bosque y lo que tienes que hacer es barbilla arriba, ir al bosque y del momento que has tirado la bola al bosque, concentrarte y mentalizarte qué es lo que vas a hacer desde ese bosque para pegar el mejor golpe posible o dejarte la mejor oportunidad de salvar el par o incluso de hacer el verde al final es... y luego Dave te habla mucho de visualizarte ganando él te ha hablado de una anécdota cuando ganó su primer PGA que él se visualizaba en el 18, las vueltas de práctica pues con miles de espectadores boreando su nombre y animándole y fue exactamente eso lo que ocurrió entonces él dice que sí que te tienes que visualizar haciendo cosas importantes yo creo que sí a ver, vamos a ser honestos era muy jodido ir peor de como empecé o sea, después de mis inicios en Torrey Pines y el Phoenix Open pues empeorar eso hay que hacerlo a propósito pero sí, yo creo que esa fase de aclimatación desde luego ya ha terminado y ahora no tengo ninguna excusa de hecho estoy empezando un poquito a jugar bien creo que me está faltando creérmelo no sé, por algún motivo mi CAD insiste cada vez que me ve y me lo dice y me lo recuerda todos los días me está costando creerme que soy igual de bueno o que tengo el nivel para jugar aquí en el PGA y yo creo que hasta que no lo me mentalice y lo consiga pues voy a estar ahí en esos puestos 35 que estoy rondando ahora mismo sí es verdad que ha habido algún destello de calidad como el 66 de Bay Hill pero como te digo me está faltando un poquito de consistencia especialmente con el pad pero como lo he dicho Alejandro antes creo que estamos muy cerca de conseguir lo que queremos y bueno, yo creo que más temprano que tarde los resultados van a llegar y si no llegan no será el fin del mundo o sea, siempre me quedaré a Europa y bueno, iré con la cabeza muy alta y bueno, sabiendo que he intentado vamos, o estoy poniendo toda la carne en el asador para lograr triunfar aquí en América